Miren el video porque no lo van a poder creer. ¿Qué es lo que dice la RETA, Bibi, para que se comprenda? La RETA dice, esperemos a que explote todo y ahí cerramos. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Bueno, cerremos para evitar que explote todo. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que en la tesis de la RETA ya no tenemos más cámaras ni respiradores, Bibi. ¿Te das cuenta? ¿Qué le contesta? ¿Qué le contesta? ¿Sí? Si yo te digo IFE y ATP, ¿sabés qué son? Sí. Decime una política pública de asistencia al consumo o a la producción de la ciudad. Nacho, agarrate los pantalones. Escuchen, escuchen. ¿Estamos al aire? Cuando vos hacés los silencios me dejás hacer un gol a mí. Totalmente. Te dejás hacer un gol y le decís a tu audiencia, Santoro tiene razón. Es esto. Es una roca. Barrida. A mí me encanta, Bibi, cuando se queda así petrificada, Bibi. Buena entrevistadora, buena entrevistadora. Y llegó, escucha, me llevó un car, lo dejó hablar, lo dejó desarrollar. No es que Vite lo peleó. Habla bien. Sí. Y aparte con esa cara, como está maquillada, te digo, está bien que te querés callar. Está bien. Está bien que te querés callar. A mí. Es divina. Ella se veía divina en cámara, se miraba, se veía divina. Pero la incomodidad de quedarte callada y mirarlo así. ¿Qué estaría pensando? ¿Qué estaría pensando? ¿Qué no sabés qué pensaba? ¿Qué estaría pensando Viviana en ese momento? Aparte, gracioso, uno con barbijo, el otro sin barbijo. Uno milita el barbijo y el otro no. Es un recurso.